Hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar con María Ureña Renoso? Sí, dígame. Hi, ¿puede hablar en el momento? Sí, dígame. Ok, solo quiero que sepa que esta llamada está siendo monitoreada o grabada por propósitos de calidad. Le estoy llamando, le hable detectiva y sergente César Noto de la quinta división en el Branks, en el condado del Branks. Solo quiero que me corrobore algunas informaciones antes de entrar en materia, María. ¿Sigue usted recibiendo en el Branks Avenue? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué afiliación tiene usted, María, con el salón de la Tremont Avenue en Grand Concord, Branks, en New York? Yo era peruquera, trabajaba ahí como peruquera. ¿Perdón? Como peruquera, trabajaba ahí. ¿Trabajaba o trabaja, María? Trabajaba. Bueno, voy a ser breve y preciso, María. Se está emitiendo una orden de arresto bajo su nombre. Yo soy un conciliador, le estoy llamando justamente por eso, porque queremos, antes que todo, saber su versión y tratar de conciliar. Es una llamada de Concealer Call. Por el momento, solo les recuerdo que esta llamada está siendo grabada o monitoreada por propósitos de calidad, María. Tenemos actividades, usted, grabada en material físico, impreso, en fotografías también de actividades fraudulentas que infrigen las leyes estatales, malversación, fraude federal, que implica una felonía en su totalidad bajo su nombre, María. Le hemos visto. ¿Usted vende números de manera ilegal, María? Yo no vende números de manera ilegal. Yo trabajaba ahí como peluquera. Como peluquera yo trabajaba ahí. Soy simplemente. Y yo simplemente, un día me dieron a mí, a eso, mira, pon eso ahí. Y yo puse, pues yo nunca pensé que era lo que estaban haciendo, ¿no te entiendes? Oh, que la involucraron, usted dice. Sí, sí. Pero no, fue un día solamente que yo, mira, ayúdame en eso y yo lo hice, la dueña del salón. ¿Qué específicamente usted movió que ella le dijo que moviera, María? Un celular, como que, como que printeara algo, como un número, un celular. Yo lo printeé ya solamente ese día. Pues yo era peluquera ahí. Mmm. Sí. O sea, que esas fotografías y videos relatados que tenemos acá en el precinto es, parece que es mentira. O no sé si es una persona disfrazada de usted. ¿Qué usted diría? Nosotros tenemos fotografías y tenemos videos. Un seguimiento de ya por lo menos 90 días. Bajo su nombre, María. No, pero yo no tengo 90 días trabajando. Yo tuve 90 días ahí trabajando en el salón. Bueno. Yo simplemente, yo simplemente trabajé ahí como un mes y algo. Porque el salón estaba centrado por la ciudad. Ok. ¿Qué número es el salón? ¿De qué salón? ¿Cuál número es el salón? El salón es el 263 de la E-Trimon Avenue. ¿263? No, es 259 yo trabajaba acá. Bueno. 259. María, María, déjeme recordarle que esto está siendo grabado y monitoreado. Las fotografías y videos que tenemos antemano acá muestran una entrada y salidera constantemente, María. Y usted siempre se le muestra como un pequeño printer en la mano. ¿Usted podría dejarnos saber, por lo menos acá, a través de esta llamada, que ese printer la involucraron o no es suyo? ¿De quién pertenece ese printer? No, ese printer no es mío. Ese printer... Porque el salón es el 259, no es el 263. El printer, María. El printer no es mío. El printer simplemente fue un día que ella me dijo a mí, pero ese no es el salón que usted está diciendo. Ese no es el salón. ¿Entiendes? Yo no tengo nada que ver con eso. Es que vaya de la señora, él te quiere. Vaya de la señora y dígale a ella que aclare eso, porque ella me usó a mí un par de veces para yo hacer eso. Que yo no sabía ni... Yo le pregunto a alguien, ¿de qué es esto? Ah, apunte eso ahí, que eso son de una cosa que yo debo. Que ella nunca me diga a mí lo que estaba haciendo, ¿entiendes? O sea, ¿usted no sabía? No, yo no sabía, se lo juro por la salud de mi hijo, yo no sabía. ¿Usted no sabía que en ese local se hacían movimientos fraudulentos, se vendían números de manera ilegal, María? Mire, yo trabajé ahí, yo trabajé ahí hace un año atrás. Entonces ese salón lo cerró la ciudad por irregularidades, no por... Lo cerró que por irregularidades, no sé de qué. Bueno, María, quiero que sepa que antes que todo estoy trabajando con el fiscal acá, que está acompañando este caso junto conmigo. Es el fiscal Thompson, está aquí, escuchándolo, y me está comentando por acá que no la nota de lo más convincente posible. Recuerda que esto es una llamada de consiglio. No, pero usted puede llamar a la dueña del salón y llamar a la gente por ahí, porque por ahí yo tengo mucho tiempo trabajando. Es que doña, la que anda con el printercito no es la dueña del salón, es usted que tenemos en fotografía. Pero que ella me decía a mí, ella me decía a mí que pasaba eso ahí, porque yo no sabía de qué era esto, yo no sabía de qué era eso, ¿entiendes? Yo no sabía de qué era eso. Por cierto, ¿cuáles salieron anoche? La tía mía jugó y me estaba preguntando, pero no... No, yo no sé cuál sea, yo no sé. Yo ni juego, para más decirle, yo ni juego números. Ay, Dios mío. Yo no juego números. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, María, usted no está siendo clara, usted no está siendo honesta, y el fiscal, recuerde que yo soy un mediador, María. Yo no estoy diciendo a usted, yo no estoy diciendo a usted que yo no he sido clara, estoy diciendo a usted que ella me usó, la señora, ella me usó. Yo no estoy diciendo a usted que yo no lo hice. Yo estoy diciendo que ella me usó, a mí, estoy diciendo que ella me usó. Usted no está aportando para nada, y vamos a hacerle el proceso de lo que le dije a las cinco. Pues yo no me estoy negando, mi amor, yo no me estoy negando a que sí yo lo hacía, yo no me estoy negando, yo no me estoy negando a que sí yo lo hacía. María, si ahora mismo en esta llamada que está siendo grabada me decías que sí lo hacías, ya automáticamente eres culpable, solo dejándote saber. Creo que ya no hay más nada que comentar en esta llamada, lo acabas de decir, que lo hacías. Lo único que puedo hacer por ti son las cinco preguntas. ¿Te interesan, María, directamente? Sí, sí, diga más. Estas cinco preguntas, si las respondes bien acá con el fiscal, eso es lo que estoy tratando de explicarte hace algunos minutos, si no me permites. Si esas cinco preguntas las respondes bien, bueno, tu caso quedaría aislado y no tendrías nada que rendirle a la justicia y tratar de cuidarte. Ok, está bien, ok. Disculpa, María, son cinco preguntas en las que están envuelta cultura general, están envueltas las matemáticas, están envueltas las lenguas, tranquila que no necesitas hablar inglés, solamente cultura general y conocimiento libre. Perfecto. Ok, está bien, ok. Perfecto, la primera pregunta, María. ¿En qué año nacieron los padres de la patria de la República Dominicana? Juan Pablo Duarte, nació en 1813. Ok, pregunta número 12, María. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones emitidas por Fausto Mata, boca de piano, ante la música urbana dominicana? Sí, estoy de acuerdo, sí. ¿Por qué estás de acuerdo? O sea, porque la música urbana, ¿cómo te digo? Ha sido, porque la música urbana es reggaetón, ¿verdad? Exacto. Sí, porque reggaetón es algo muy, muy, muy vulgar. El dembow, bueno, también está el dembow, el rap. El dembow, sí, está muy vulgar, eso no es bueno para esta generación. Ok, ¿esa es su respuesta? Sí. O sea, ¿estás de acuerdo con Fausto Mata? Sí. Ok, perfecto. Pregunta número 3. ¿Cuál vino primero al mundo? ¿El huevo o la gallina? Cuando Dios dijo, hágase las aves, llegó la gallina. ¿Perdón? Cuando Dios dijo, eso lo que había escuchado. Cuando Dios dijo, hágase las aves, la gallina llegó primero. Perfecto, pero recuerde que para que la gallina llegue, tuvo que haber un huevo, María. Pero Dios dijo, hágase las aves. Ok, la ave nació así, de la nada, sin un huevo. Dios, porque eso es lo que yo he escuchado. Ok. Dios puso el huevo. Dios dijo, hágase las aves por medio al huevo. O sea, ahí salió la... O sea, que Dios puso el huevo. Dios puso el huevo y la gallina, las dos cosas. Ok, Dios pujó el huevo y luego la gallina. No, puso, lo puso. O sea, Dios dijo, ponga el huevo y la gallina. Ah, él no lo pujó. ¿Cómo que lo pujó? Él lo dijo por medio a su... Como dijo, hágase las aves. Él dijo, hágase las aves. Ok, ok, perfecto, 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 María. Ok, pregunta número cuatro, disculpe. Recuerda que es un cuestionario de preguntas generales. Sí, sí, sí. Quizás se siente incómoda o lo que sea. Pregunta número cuatro. Yo estoy muy nerviosa ahora mismo, estoy muy nerviosa. Sí, dígame. Pregunta número cinco. Y tienes que ser muy, pero muy discreta y tienes que ser cuidadosa al responder, María. ¿Cuál es el morbo que tienen las mujeres con los hombres negros? Por favor, explícamelo detalladamente. De estas cinco preguntas, dependerá mucho de lo que hablamos anteriormente sobre el perdón absoluto. ¿Cuál es el morbo que generan los hombres negros en ustedes las mujeres? No, dicen que los hombres negros tienen su parte íntima grande. Eso es lo que yo he escuchado, porque yo no he tenido hombre negro, gracias a Dios. Pero dicen que tiene su parte grande. Eso es lo que yo he escuchado en algunas mujeres que lo han tenido. Que tienen el tallo largo. Sí, eso que yo he escuchado. Porque yo realmente no he tenido experiencia con esa clase de persona. Bueno, dice el fiscal por acá que está conmigo, dice que no, que usted falló en las cinco preguntas, María. O sea, se estaría emitiendo una orden de deportación muy lamentablemente en las próximas... No, 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 usted no puede hacer eso. Usted no puede, usted no puede hacer eso porque yo fui usada, yo fui usada, usted no puede hacer eso, yo fui usada, yo fui usada. Usted tendría o tiene algunas cosas que recoger a la mano, porque solo se permite un solo bulto de mano en el avión para la deportación. Solo se permite un bulto de mano y una ropa ya asignada, María. No, es que usted no puede hacer... Yo tengo derecho a un abogado, tengo derecho a buscar un abogado, tengo derecho a buscar un abogado, tránsame eso a mí. Claro, tiene derecho a buscarse un abogado. Sí, tengo derecho a buscar un abogado y yo no puedo hacer eso porque ustedes le digan eso solamente ya. No, no, claro, claro, disculpe. Trate de calmarse, es lo primero. Ok, el proceso de deportación iniciará en las próximas dos horas. ¿Está lista, María? ¿Está en su casa? ¿La podemos ubicar allá en su casa? No, en el 12 no, yo ahora con un abogado primero, ahora con un abogado primero. Ahora con un abogado primero. En las próximas dos horas estaría usted... 12 horas, 12 horas, 12 horas. No, 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 se ha prolongado. Le acabo de decir que el fiscal me dijo que las próximas dos horas estarían procesando la orden. Ustedes estarían en Santo Domingo como a las 5 de la tarde, más o menos, 6 de la tarde. Entiendo, yo fui usada simplemente. Yo no quiero, por favor, le den una oportunidad. Le den una oportunidad, por favor. Ya, María, María, está bien. Bebe agua y no ha pasado nada. Y cuídese. No, no, porque ya yo me fui a ese salón. Yo me fui a ese salón, ¿entiendes? Yo me fui a ese salón, ¿entiendes? Yo me fui a ese salón, que bueno.